Hola María, muchas gracias, hola a todos. Ya nos saludamos, ya estamos cumpliendo con el protocolo. Vos que siempre lo demostrabas a través de las redes, además en Consentidas también lo mostrabas de alguna manera con tus decisiones, una mujer muy firme. Ahí en tu casa ya hay, digamos, lo digo decretos, no quiero decir decretos, pero chicos, hagamos. Bueno, en realidad, ¿sabés qué? Hay una cosa que lo hacemos de siempre, lo de la lavada de manos, lo tienen tan, pero tan arraigado de siempre que no es como una novedad para ellos. Ahí vemos tu familia divina. Pero ahí están todos, sí, es una banda. Bueno, pero ahora la última, Abril, que es la más grande, está en Barcelona. No te puedo creer. Así que imagínate. ¿Estaba paseando? No, está estudiando y se fue a vivir. Ella se fue a vivir allá. Ah, está allá. Sí, me dijo, mamá, me voy. Bien. Y se fue. Chau. Se fue. Se fue, 20. 20. Sí, está, se quiso ir a estudiar, tiene la ciudadanía como para, está, se quiso ir y la dejé, me costó, ¿eh? Sí. Estoy haciendo terapia en este momento. No, pero está bien. Me costó horrible, pero está muy contenta. Bueno, ahora hoy justamente se declaró la emergencia en España. ¿Ella en qué lugar de España está? Está en Barcelona. Barcelona, por ahora, esto, a ver, lo voy a decir bien claro, cambia minuto a minuto. Entonces, lo que yo te voy a decir ahora, capaz que después en 10 minutos me decís, eso es una falsedad. Y no, hoy, ahora, hasta hace media hora, se había declarado la emergencia. Cataluña. Habían suspendido las clases. Habían suspendido. El lunes se suspende, mi hija ya no va a ir más a la universidad. Restrigen el tema de estar en espacios públicos, en autos. Sí, estoy tratándole de convencer desde ayer para que se venga. De hecho, llamé por, sí, le dije, venite, ¿para qué vas a estar allá? Venite, hacete la cuarentena acá. Pero llamé por teléfono a una institución privada de la cual la familia es socia a preguntar por el protocolo, porque yo no, digo, uno sabe lo que tiene que hacer para prevenir. Si venís de viaje, te quedés 15 días, bueno, perfecto, pero una vez que la tengo en casa, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben ustedes lo que hay que hacer? Vos sabés que hay un, yo vi una nota que le hizo a un obarecio a un señor que era bastante, digo, doctor, y él hablaba de que la cuarentena en tu casa es prácticamente parecida, o sea, tendría que estar en una habitación, evitar el contacto. En una habitación sin compartir, por eso, averigüé todo lo que había que hacer. Y después pregunté aparte si uno puede hacerse el test particular. Y en un momento me dijeron que sí, pero la realidad es que no se puede hacer. No, no se puede, tiene que mandarlo al Ministerio de Salud Pública. O sea, que si ustedes quisieran hacerse un estudio, no, porque sí. Porque viniste de viaje y tenés a alguien que vas a tener en tu casa y querés estar seguro de que no tiene el coronavirus. Porque uno de los temas es que es un virus. El virus en sí no es un virus. Hasta no soy una experta, pero te digo lo que estamos escuchando. Hoy justo venía hablando Daniel Castro en Carve con una persona, un médico infectólogo que estaba contándose eso, de que no es un virus agresivo y para muchos le va a pasar inadvertido y asintomático, pero sos portador del virus. Seguro. Entonces, en ese esquema, yo en mi cabecita decía, bueno, voy a tener niños. Igual de cualquier manera. Igual no quiere venir. Bueno, una de las cosas que se dijeron es que vos llegás y si vos tenés el virus, por más que vayas al médico, no te lo van a encontrar hasta dentro de 10, 14 días. Sí, puede que sí, te puede dar negativo, puede que no. Por eso, lo importante es que si vos sabés que estuviste en determinados viajes o en contacto con alguien que tengas, te aísles. Eso es lo más importante. Pero te dijeron que no, que la persona que se quiere hacer el estudio no puede hacerlo. No. Ahora, el Ministerio de Salud Pública es el que determina los casos y por protocolo el médico te va a revisar, va a decir, a ver, Luis, si tenés síntomas, ¿cómo para? Bueno, se manda eso, eso se manda al Ministerio y el Ministerio determina a ver si vos vas a hacer... Creo que está bien. Pero ahora ya estaban empezando, el Ministerio de Salud Pública estaba haciendo una conferencia de prensa. Igual a las 5 de la tarde el presidente se reúne, ¿no? Ahora el Ministerio estaba saliendo en media hora. Pero bueno, esas son las que nos tienen a todos así, ¿no? Bien. Pará. Pero hablemos de televisión. Te fuiste de consentida. Fui. Te fuiste. Dijiste, no querías hacer más televisión. No, sí. O no querías hacer más televisión. O sea, terminé un ciclo. Cumplí un ciclo con consentidas. Bien. Cumplí un ciclo. Yo, es muy difícil decirle adiós a un programa y a un proyecto que son una familia. ¿Cuántos años vos? Nosotros parimos hijos, nos casamos, cumpleaños. Bueno, vos pariste, dijo. Varios, sí. Yo le di a la patria. Le di hijos a la patria. No es que... Más que cumpliste. No conozco a la patria. ¿Y te costó o...? Eh... ¿Lo venís...? No, me llevó como tres años tomar la decisión. De decir, no más... Fue como paulatino, ¿no? Es que llega un momento como que me empecé a plantear de... Bueno, tengo cuarenta y tantos años en su momento. Seguiré acá, cambiaré. Y justo coincide de que empezamos recalculando en radio. Y yo soy muy de radio. Amo la radio. A esta hora, quiero decirle que hasta ahora está recalculando. Y hay un invitado, el mejor invitado que puedo haber llevado. De lujo. De lujo. No saben todo lo que me... Pidió más cosas que Maroon 5. Sí. Fallaste con las toallas verdes, pero... Sí. No importa. Es que el verde que pediste no había. ¿Qué verde pedí yo? ¿Verde Fucac? Claro. Iba a decir el verde manzana, pero es ese. María, ¿cuántos años tuviste en Concentidas? En Concentidas, trece años. Trece. Son pilas, de verdad. Por eso era mucho. Entonces dije, bueno, ta, vamos a tomar... Digo, quise decir, bueno, ta, necesito hacer algo, otra cosa. Cambiar. ¿Te gustó que pongan a Karina Viñuela? Me encantó. Me hizo muy feliz. ¿Hablaste con ella? Sí. Me llamó ella, me llamó antes de que saliera todas las noticias, pero yo no sé en dónde estaba o qué estaba haciendo, que no vi la llamada y hasta el otro día que vi el tuit y me alegré tanto que yo la llamé. Claro. Y ahí me dice, ay, María, te estaba buscando para contarte. Lo mejor, la mejor noticia del mundo para mí. Para mí fue como redondo, ¿viste? Cuando uno quiere estar en un lugar y sabés que hay alguien que le va a brillar en otro lugar, fue como redondito, como champión de elefantes. Pero bueno, vos querés hacer, harías televisión, ¿qué querés? Sí. No es que no querés hacer más televisión. No, estoy desesperada. Si hay algo que surge o algo que pueda cuadrar, yo copada, ¿sí? Yo no le digo que no a nada. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Algo como qué? A mí, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría tener la oportunidad en la televisión de mostrar cosas que se hacen que están buenas. Bien. Cosas que se hacen que están buenas. Nosotros en la radio tenemos el acceso a conocer un montón de historias de vida, un montón de emprendimientos, de obras sociales y de cosas que con un buen ojo lindo, capaz que en el contexto de un informativo, sin tanto recurso, porque es salir con una cámara y filmarlo, está bueno. A mí me pasó con esta propuesta que lo hicimos con la radio de salir a mostrar la marcha del primero de marzo al caballo. Fue una idea mía de vivir la experiencia de entrar como jinete a Montevideo. Claro. Con todos los prejuicios que eso tenía y con lo que eso conllevaba, digo, lo voy a vivir, quiero vivir la experiencia. Y lo mismo con la 8M. La 8M fui a vivir la experiencia con lo que uno puede recoger. Y eso está buenísimo porque no se vio mucho de lo que pasó. ¿Te hicieron sufrir mucho en las redes por haber participado? Sí, obvio, me dieron de todo. Tengo prácticamente que tengo un cargo. ¿Un cargo? Bueno, no sé. ¿Vos iban a ser directora de algún ente o no? Si de eventos de sociales, sí. No, no. ¿Te gustaría participar, tener algún cargo? No, 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 no. A ver, vamos a poner las cosas. Claro. Uruguay es muy chiquito. Yo conozco a las mujeres de muchas personas y a mujeres de todos los partidos y me llevo muy bien. Capaz que no tengo la relación de amistad que tengo con Lorena porque hace 7 años que jugamos juntas y porque nos conocemos desde hace años y tampoco voy a negar que no conozco a Luis. Estábamos un año más abajo en el colegio, crecimos juntos, bailé lento con él cuando teníamos 12 años en alguna carmes, pero de ahí a pedir un cargo. Qué increíble, ¿no? No te digo pedir. Qué titular, poneme en el zócalo, bailé lento. No, 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 no. Te digo pedir, digo, si a vos te interesaría estar... No, 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 tampoco, cero, cero. No, no, yo... Y hacer tele en los medios públicos, por ejemplo. Bueno, me lo planteé en algún momento si pudiese pasar y ¿sabés qué me pasa con eso? Cuando lo pensé, dije, pero no podría yo, María, no hablo a título personal por nadie, ni estoy poniendo a juzgar a nadie, no podría cobrar. Porque tengo un tema con lo de... O sea, para mí es un servicio público. Si yo tengo una profesión que puede aportarle a lo público, iría por ese lado. No, pero los médicos que trabajan en salud pública cobran, digo. Sí, perfecto, yo María en mi profesión, yo María en mi profesión, si hoy tengo un trabajo, no sé, porque tengo como ese conflicto, es un conflicto personal, es totalmente personal y no tengo nada contra nadie, al revés, ni odio, no. Claro, no es que crees que todo el mundo debería hacerlo, sino que si vos quisieras... No, no, si me lo pidieran a mí, dije, pa, no sé si cobraría por hacer eso. Pero Sotelo, si te pides, Sotelo, que hagas un programa o que estés en algún lugar, ¿lo aceptás? No creo. No, no, no creo. Primero porque estoy muy bien donde estoy y por eso mismo que tengo, porque tengo ese conflicto. Tengo ese conflicto, es horrible. ¿Cómo es tu infusión? Es un conflicto personal, personal. Por favor, no vayan a decir que María está... No, 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 claro. Es un tema mío. Por chusma nomás, ¿eh? Como que yo no soy así, pero... Pero ¿cómo cerraste la vinculación con Canal 10? ¿Por qué te digo esto? Porque hemos tenido muchos ejemplos de gente que ha estado mucho tiempo en un canal y se ha ido de mil maneras. Yo sé que ustedes, muy pocos años hicieron el programa dentro del canal. Sí, nosotros, ojo, para que tengan una idea, porque la gente a veces no sabe, salimos en la pantalla de Canal 10, pero no somos un programa de Canal 10. Ni siquiera se hacen los estudios de Canal 10. No, en algún tiempo se hizo, pero no somos empleados de Canal 10. Somos una coproducción. Pero tuviste 13 años en una pantalla, digo, que calculo que has participado de eventos, fiestas, reuniones con todos tus compañeros del canal. Digo, ¿cómo te desprendiste de eso? Es que no, no sé si estábamos tan prendidos, no sé, como que sí, formás parte de una... Digo, yo María, ¿no? Siempre a título de persona. Sí, 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 oye. Pero yo voy a la... Digo, obviamente que si sos parte de una coproducción que sale en una pantalla como es Canal 10, es obvio que vayas a las fiestas, es obvio que te presentes como una parte de sus figuras. De hecho, nos hacían sentir parte de figuras. ¿Cabas hasta el fin de año? Pero la realidad, sí, ahí va, pero la realidad es que no hay un vínculo contractual con Canal 10. Es con una productora. Es con una productora. Está, pero la parte, yo hablo más que nada de la parte humana, la parte del vínculo, la parte de, bueno... ¿Para qué me querés preguntar si me llamaron? No, te quiero preguntar, sí. ¿Chao María? Te dijeron, che María, vení, vamos a tomar un café. Los directivos del canal, algún gerente. Le digo, che, vamos a tomar un café, vamos a hablar. Fueron 13 años. No para convencerte de que te quedes, si quieras, ni siquiera eso. Si no, para tener una charla. A mí me encantaría, yo sé, 13 años que tiene este canal. Pará, te lo digo de ignorante absoluta. No me gustaría un día decir, chicos, me voy. Te lo digo de ignorante absoluta. No sé si eso se estila con las coproducciones. Se debería. No sé. No sé, no tengo ni idea. O sea, me estuve trabajando en estilo también y cuando me disvinculé estilo, estilo era de una coproductora. O sea, no pretendía ni pretendo que me llamen del canal. O sea, vos dijiste un día a la productora, no quiero hacer más el programa, chicos, vamos arriba, está todo bien. Sí, sí, sí. Te fuiste, postro, ya terminó. Con eso se está todo bien y ya está. Ya está. Y sí, no, pero y bien. Y me parece que es lógico porque son coproducciones. No sé, a mí me parece, no sé, capaz que, no sé. No, yo lo haría de otra manera, digo, pero no importa. No, no, no tenemos un vínculo de cosas. Uno nunca sabe, capaz que uno por uno, otro por otro. Che, vos llamaste a María, capaz que lo están mirando ahora. Che, vos llamaste a María, yo la llame, uh, qué cagada, vamos a llamarla. ¿Me entendés? También, ojo, ¿no? Ahora, si al lunes te llaman, te llaman. Estamos en marzo, parece que estamos en marzo, parece que estamos en septiembre, ¿no? Sí, totalmente. No es terrible. Nos parece, amigos, está. Es verdad. Estamos recién a 13 de marzo, hay gente que sigue en cuarentena. ¿Me entendés? Digo, estamos de, ¿no? No, no, está bien, está bien. No, no, no sé, capaz que fue como ahí. Yo recién en febrero, a mediados de febrero, comuniqué que me iba. Consentidas tampoco está al aire todavía. ¿Te costaba compartir el peso de la co-conducción, digamos, que estuviera repartido el protagonismo con tus compañeras de Consentidas? No, al revés. Eso es lo más sabio que ha hecho Consentidas siempre. Tiene una forma, tenemos una forma de trabajar donde todos tenían muy equitativamente su participación por guión. Eso, siempre. Eso, y además siempre, no, no, no es, está buenísimo salir a la cancha en equipo. Pero y ahora que decís eso, acabás de dar un detalle. Que todos tenían equitativamente su participación, pero por guión. ¿Vos en un punto te llevó a hacer sentir que no podías poner mucho tu chispa personal, capaz? No, lo que tiene la televisión es que tiene un tiempo muy acotado. O sea, y además hay una realidad, cada bloque se mide con minutos, con cosas. Y vos tenés que saber que en la pregunta que te toca, es una pregunta que la pensamos entre todos, que hubo un guión, que hubo un guionista como Fernando Schmidt y todo, y se pensó para lograr el efecto con cada pregunta que está pensada en ese bloque. Obviamente que se dan instancias que se salen un poco del guión y que puedan surgir, pero ahí es como, es un partido. El gol lo hacemos entre todos, no es de uno. Se arma de atrás la jugada. ¿Cuánto te llevaba una vez por semana? ¿O tenían preproducción? Sí, no, una vez por semana de reunión de producción eternas. Son de lo más divertido. Siempre decíamos que teníamos que hacer un programa de la reunión de producción. Eso es buenísimo. A nosotros también nos sonó. No pasa, no pasa. Pero después razonamos y decimos no, no. La verdad que no. ¿La viste? ¿Por qué? Pero bueno, uno o dos días a la semana, dos días seguro. Sí. Cambió tu rutina. Ahora estás en Carve de lunes a viernes. Estoy en Carve todos los días de lunes a viernes en vivo, que está buenísimo, con Manuela Piastri y con Luz Sansón, que son mis productoras. Hacemos el programa, lo llevamos adelante. Estamos muy contentas. Yo estoy choche, feliz. Si en este programa de radio vos podés hacer sí lo que vos querés. Sí. ¿Acá no tenés guión o tenés no? No, no. Bueno, no. No tenemos guión, pero hay todo un pienso de la estructura, del programa. Es otra libertad. Es otra libertad, pero tenemos un guión. O sea, yo tengo las semanas calculadas de acá a 15, creo que ya marzo está todo completo. Marzo y la primera de abril. O sea, nunca, hasta el 17 de abril tengo cerrados todas las cosas que quiero en el programa. No hay nada, no llego y digo, ¿qué hacemos? Si se nos cae algo, siempre hay otros contenidos generados. Sí, somos muy... Pero vos formás parte de la producción. Yo soy la producción, sí, yo hago la producción general. Bueno, está. Más que nada, por eso eso. Sí, sí, sí. Y capaz que eso también es diferente del otro programa. Acá vos podés poner lo tuyo, lo que vos querés. Sí, sí, no, digo, siempre con... no es tan... Sí, también igual, como es un programa de interés general y somos muchas cabezas pensando y vengo de una escuela con la cual aprendí a hacer esto. No es que aprendí yo, me nutrí de los que saben y aprendés a equilibrar y a avalanche. Para que no sea solo a mi gusto, sino a lo que hay que hacer, a lo que hay que mostrar. ¿Sabés qué? A mí me encanta... Ahora vos tiraste una idea, no cuentes más nada, porque después te la afanas. Ay, no, sí me encanta. No, pero tiraste una idea que está buenísima. Está bueno eso que planteaste. Ojo, aparte no te parás, porque también está bueno decir que a las mujeres a veces, no sé por qué, si esto de los cucheos es un mito o qué, o esto que ustedes me dicen. Como piensan que somos como... Tenemos que salir con el pelo perfecto y el maquillaje perfecto, capaz que eligen viajar con un hombre porque nosotras, no sé. Van a comunicarlo más. Sí, puede ser. ¿No? Y nada que ver. No. Nada que ver. ¿Yo te uso el mismo vaquero? ¿Vas con una cam... así? Con una remerita, todo. Digo, es personal también, ¿no? Ese chiste como me hacía mi madre. Y te voy, y te voy. Y te voy, y te voy. Y además ahí puede haber hombres que sean el triple complicados que la mujer más complicada. Totalmente. No nos olvidemos del metrosexual. Bien. Es verdad. Insuba, es terrible. Sí, sí, sí. Ah, insuba también. Este, cambiando el ángulo de la información, María, fuiste muy crítica con el manejo del tema del chico de la tabona, con Sabia Basarte, colega de Canal 12, lo comentábamos acá. Sí, me dio, en verdad me da pena que hayan nombrado al periodista porque no fue para el periodista. Bueno, pero fue él. Fue para todos, nosotros. Bueno, pero te enojaste con él. Comunista, comunista. No, yo no me agarré con él, no. Te enojaste. Vamos a aclarar, porque no me agarré con él. Yo creo que él, porque no lo nombré cuando yo hablé de lo que pasó. Lo que pasó fue que una vez que se salió y se habló con este chico como se habló, y se le dio el micrófono, lo hicieron pelota. Lo hicieron pelota. Le pusieron la cara, se la pusieron en una cuenta de Twitter donde le decían bromas con la carita del niño. En el Instagram de su familia y de él, le empezaron a tirar 20.000 amenazas. No, eso sí en la carnicería de las redes ni hablar. Pero desde el punto de vista del medio, te pregunto. Del medio. Más allá del medio, nosotros somos quienes salimos a la cancha a cubrir. Entonces, si vos salís a la cancha a cubrir, y vos ves, porque yo he estado también en la gatera de estar en militancia, y ahora fue un año electoral, todos salimos a recoger testimonios, y ya sabés, arrancaba, señora, ¿cómo está viviendo este momento? Ah, divino, bárbaro, y está contenta, y feliz, porque al final se va, epa, epa, epa. Y te vas. No le das para adelante, porque primero no es necesario lo que está diciendo, no le aporta a nadie, y no es que está. Y no es un menor. Y no es un menor. Lo que pasa, por otro lado, yo no estoy justificando a alguien. Pero el menor, cuando dijo, cuando él, chiquilín, empieza a decir lo que empieza a decir, tú ya sabés que... Le van a caer. No sé si es lo que piensas. Mirá, mirá lo que te voy a decir, porque el ejercicio no lo tenemos que hacer con una contienda política, porque una contienda política es Peñarol Nacional en este país. Ay, sí. Te voy a decir algo peor. Un comentario racista o xenófobo. Sí. A mí me paran los pelos de punta. Y aunque sea un niño o un adulto, es responsabilidad decir, bueno, bueno, bueno. No lo dejás seguir. Y después lo cuidás, cuidás en ese sentido y decís, che, chiquito. No, esto no lo pienses, no lo pienses. Porque alimentamos, porque generamos, somos una cosa, no te digo que estoy censurando, pero cuando no hay un contexto y lo que está diciendo es una barbaridad, que no lo va a ayudar a él y no nos va a ayudar a nosotros ni nos suma la conversación, es un ejercicio que tenemos que pensar. Yo creo que estamos descuidando a nuestros niños en muchos aspectos. Se han visto imágenes en el 8M muy fuertes, utilizando niños de forma realmente deprolable. O sea, no se puede hacer eso. O sea, pero vos como padre, hubo situaciones... Vos como padre, yo no me voy a meter en ese terreno. No, para, para, yo como padre, vos sos mamá, yo como padre no puedo hacer lo que quiera con mi hijo. Yo no lo puedo exponer a un hijo, a mi hijo, al chiquito, el grande que haga lo que quiera. Pero más que aconsejarlo... Ahí entramos en un terreno que es más de cada una de las familias, porque también hay transmisión de valores. En la marcha del 8M vi millones de niños y vi mensajes divinos en los carteles de niños. Vi de otros y vi de los buenos y de los lindos y de los cosos y para mí, ¿no? Mi punto de vista. Yo rechazo, y lo digo, no tengo ningún problema, rechazo totalmente la utilización de niños chiquitos, chiquitos. Yo no sé si hablaría de utilización. Yo no sé si hablaría de... No, porque tenés que pensar también, bueno, entonces entramos en que toda manifestación de cualquier tipo es como que estás... Y así es como se transmiten los valores o se transmiten las ideologías y los idealismos de familia en familia. O sea, vos eso no lo podés. Te puede gustar o no, pero es... Pero yo estoy... A vos te parece bien... Pero a vos te parece bien que yo... Sí, yo medio, pero mirá ahora, te lo cambio a vuelta. Yo medio. Sí. Yo medio. Entonces el error está otra vez... Estás con tu hijo. Pará, pará, el error está otra vez en el medio. En publicar eso que hicieron con el niño. Te voy a poner en el ejemplo. Dale. Tú salís con Facu. Sí. Y le pones un cartel. Sí. Cualquier cartel. O no, un cartel que, bueno, que sabés que va a generar ruido. ¿Está? Y yo medio voy, lo agarro a Facu. Sí. Lo muestro, le hago una noticia. Y voy con él. Sí. Le van a caer a él. Pero es... ¿Entendés? Y soy yo la que me tengo que dar cuenta de que, a ver, vamos a dirimir esta situación. Este niño nos lo llevaron. Le pusieron el cartel. Sí. Entonces yo voy a arengar y voy a poner, a exponer a ese niño para que lo... No sé. Yo medio, yo, María, te digo que no. O sea, pero si yo, que nunca lo haría, hago eso con Facundo, lo hago para que precisamente venga un medio y le saque una foto o lo muestre. Para eso lo hago. O sea, lo hicieron para eso. Te planteo que... Si no, lo hago en casa. Esto nos enseñó a esto. Nos enseñó a pensar. Primero nos pone el tema en la mesa. Claro. Para mí lo que nos pasa es eso. Es decir, yo medio tengo una responsabilidad. Y no es censurar o no censurar. Es la responsabilidad de entender en nanosegundos porque estás en vivo. En nanosegundos. Este periodista estaba trabajando, estaba haciendo en vivo. Yo no estoy... Con el diario del lunes somos todos. Está bien, pero María, que quede claro algo. Yo no estoy con esto justificando lo que hizo el cronista. Que quede claro esto. No, no, no. Yo no estoy defendiendo al cronista de Canal 12 atacando. No, no, no. Las dos cosas están mal. No, no, no. Las dos. Que tampoco... Estoy segura que no hay maldad, ¿me entendés? No es que haya maldad. Para mí igual, si yo mañana voy a cualquier barrio, a cualquier lugar, porque acá lo que le agrega el contenido es que es un niño de la tabona. Claro. Vámonos. ¿Pero vos vas a otros barrios que no siguen la tabona? ¿Eh? ¿Vas a otros barrios que no siguen la tabona? ¿Cómo si voy a otro barrio? Viste que está como eso, también te joroban con eso en las redes, ¿no? Cuando salió todo este tema. ¿Cómo si voy a otro barrio? Como con lo del British. No, es una broma, digo, pero te joroban con eso. Digamos que parte del estereotipo de que mucha gente, cada vez que ponés algo, una opinión sobre eso, ah, pero vos porque sos del British. Ah, no, digo que no me muevo de mi barrio. No, claro. No, obvio, claro que no. Tengo una cápsula, hago así, tengo una cosa así para que mis hijos no miren nada que los pueda gustar. Es más, María, ayer nos pidió que le dejáramos un espacio en estacionamiento para que bajara la nave. Para teletransportar la cápsula. Sí, 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 por supuesto. María, ojalá vuelvas a la tele porque está bueno lo que haces. Sí, bueno, vamos a ver, a ver qué abre. Me divierte ver un poco la... Pero lo que tiraste hoy temprano está buena la idea esa, de ir a lugares... Es que me parece que, ¿sabés qué? Que está bueno, está buena. Tenemos tantas... ¿Viste que el uruguayo tiene como... Hay que cambiar ese chip. El otro día hablando con una venezolana divina que me decía, usted, no sé, vos sos argentina. No, no, no. ¿No? ¿Quién? ¿Mi mujer? Ay, sí. ¿Si yo era argentina me dejaba entrar a casa? Ah, ¿qué es lo que pensé? No, no, yo soy de acá. Ah, entonces puede opinar. No, pero... Y ahora me olvidé lo que te iba a decir. La venezolana. La venezolana. Me decía eso, que no nos la creemos, los uruguayos, no, no nos la creemos. Siempre estamos con la lucha tirando para atrás o que no. No lo vamos a poder hacer. O si alguien viene y te dice, che, hay que hacer tal cosa. Arrancá de eso, ni sueñes. Es la clásica, nos tiramos para abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creernos nosotros, los uruguayos, que podemos hacerlo. Bien. María, gracias. Gracias por venir. Otro día veremos el debate. Otro día te llamamos a casa. O sea, lo que es lo lío que armamos. No, pero está bueno. Está bueno, ¿sabes qué es lo lindo de esto? Que la gente con respeto y con ganas sepa de que cada uno tiene su punto de vista y que cada punto de vista es muy respetable. Yo parto siempre de esa base. En el error o en el acierto. Y está bueno lo que hicieron ustedes, el debate sin la agresión. No, no, no. Cuando sale la agresión, ahora en el corte, en la tarde. Pero sin agredir, podés debatir sin agredir perfectamente. No, totalmente, totalmente. Pero bueno, viste que todo tiene como líneas muy finas, viste, todo es muy fino. Si llevo a mi hijo y le pongo un cartel, si le pongo un micrófono, entonces tenemos como que realmente pensar en el momento que estamos, más en hoy, que estamos generando cosas todo de tiempo y ya no es solamente la televisión, son nuestras redes, todos somos agentes del G-By-Tribe. Muy bien. Encantada, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias. Señores, el aplauso bien fuerte. María Gomenzoro, divina, hemos hablado de todo, se puso muy bueno.